¿Te cuesta defender los 1 vs 1? Vení, te voy a dejar 6 recomendaciones para defender en 1 vs 1 al jugador con balón. Para comenzar tenemos que crear una buena postura. Bajar el centro de gravedad y tener una buena apertura de pies es clave. La segunda clave es mantener las manos y pies activos. Esto me va a ayudar a responder lo más rápido posible ante cualquier movimiento que haga el ataque. Ya sea rompimiento, pase o tiro. Ahora vamos con los close out. Acá siempre tenemos que tratar de llegar con una manito arriba y siempre hacer mini pasos para tratar también de responder lo más rápido posible ante un rompimiento. Acá se viene lo interesante. Es importantísimo que aprendamos a desplazar para contener. Las manos las podemos usar de forma sigilosa, pero no dependan tanto de eso. Aprendan a llegar con los pies y frenar con el pechamel. Y ahora vamos a cruzar los pies. Sí, sí, escuchaste bien. Es importantísimo que aprendamos a cruzar los pies para poder correr y recuperar los rompimientos. Desplazamos para contener. Y cruzamos para poder correr y recuperar. Y ahora, saber mantener la distancia también es muy importante. Cuando el balón está arriba y lejos del piso, podemos acercar unos pasitos para presionar. Ahora, si bajan el balón, hay que mantener una distancia prudente para no regalar el rompimiento.